Bingo. Amigo, eso es algo del próximo nivel. Si quieres ver más, conozco una organización secreta que necesita hombres como tú. Ojalá pudiera. Gracias. Hasta luego, K. ¡Cuidado! Adelante. Arréstame. No esta vez. ¡No! Donde hay muerte, siempre habrá muerte. ¡Papá! 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 ¡Hola! Hola, me llamo K. ¿Cuál es tu nombre? James. James. ¡Qué lindo nombre! ¿Dónde está mi papá? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es eso, James? Mi papá me lo dio para el despegue. ¿Dónde está papá? Él fue a hacer algo importante, muy especial. Él me pidió que me quedara a cuidar a su mejor amigo. ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá? Ah... 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 Si miras aquí, te diré lo único que necesitas saber. Tu papá es un héroe. ¿Mi papá es un héroe? Ajá. ¿Quieres caminar conmigo? Sí. James.